en el sentido de sacar o no la nueva licencia de conducir o de renovarla también. Rápidamente repasamos las imágenes de qué está pasando en este momento en los principales centros comunales. La gente está acudiendo a ver los trámites, a utilizar lo más posible para ver la forma de renovar rápidamente los registros. La imagen común es esta, pero lo nuevo es lo que vamos a compartir que está ocurriendo, por ejemplo, en la municipalidad de Lambaré. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está el Opasi. Incluso algunos bomberos están teniendo puestos para otorgar lo que ahora se va a exigir. Se está exigiendo ya, de hecho, que es el certificado de primeros auxilios. Estas charlas se dan principalmente para quienes deben renovar el carnet, es decir, los que no tienen que acudir a hacer el agujerito, sino renovar completamente el carnet. El otro requisito es, por un lado, contar con este curso de primeros auxilios y la mayoría no cuenta con esa información básica. Entonces, ahí los bomberos están enseñando a los que acuden a las municipalidades. Para primera vez, estos son los requisitos. A partir de ahora, copia de cédula, también vida y residencia. ¿Esto para qué? Para corroborar que efectivamente la persona que va a la municipalidad está viviendo en esta ciudad. ¿Qué pasa? Mucha gente va al interior del país para acudir a retirar los carnets debido a que cuestan mucho menos que en las ciudades metropolitanas. También ahora piden el carnet vencido. A ver, siguiente placa para ver más datos acerca de lo que solicitan las municipalidades. Certificado de escuela también, estamos hablando de los primeros auxilios también, y el test psicotécnico vista y oído. La escuela es la escuela de manejo. Ojo con esto, ¿eh? Ahora bien, hablemos de los duplicados. A ver, los duplicados se requiere una denuncia de extravío, por un lado, y una cédula de identidad, nada más para tener un duplicado en caso de que se te pierda el carnet. Otro tema muy importante, los extranjeros. ¿Cuáles son los requisitos que se piden en las municipalidades? La copia de cédula de identidad, país de origen, la vida y residencia, es decir, en qué ciudad uno está residiendo, y también los primeros auxilios. Más datos acerca de los extranjeros, registro de conducir del país inicialmente, y el carnet de admisión, además del test psicotécnico que también se realiza en las municipalidades de vista y oído. Hablemos de las tarifas. ¿Cuánto cuesta en promedio acudir a renovar el carnet de conducir? 70 a 85 mil guaraníes cuesta la expedición, la renovación, 50 a 75 mil, y las revalidaciones, es decir, acudir a que pongan el sellito o que se proceda al tema de la perforación, nada más que 17 a 23 mil guaraníes. Cumplir con esto, que realmente no representa mucho al año, nos puede evitar fuertes multas ahí en el tránsito. ¿Qué dicen las autoridades con respecto a los padres morosos en cuanto a prestación alimentaria? ¿Van a poder o no acudir? Escuchemos. Nosotros estamos despidiendo registro para primera vez. Los requisitos vendrían a ser la vida y residencia, certificado de primeros auxilios que están habilitados la Cruz Roja y los bomberos voluntarios. También necesitamos la tipificación sanguínea. Primero el certificado de la escuela de conducción, test psicotécnico, que es vista y oído, y con una fotocopia de cédula. Esos son los requisitos que nosotros solicitamos para expedir registro por primera vez. Una de las expediciones que se implementó, que la Agencia Nacional de Seguridad de Tránsito implementó fue el certificado de primeros auxilios, que por ley nos toca a nosotros ahora exigir. Por ende, solamente están habilitados dos entes, que son los bomberos voluntarios y la Cruz Roja. También se implementó el control de deudores alimentarios. Nosotros tenemos nuestro sistema, la aplicación con la cual se controla los deudores alimentarios. Si es que vos estás en deuda con tu hijo, lastimosamente no se te va a poder despedir tu registro. ¿El registro se entrega en el mismo día, director? En el mismo día de lunes a viernes, a no ser que sea cambio de categoría, el cambio de categoría generalmente tarda entre una semana a diez días. Eso más o menos sería lo que tarda para hacer la expedición de cambio de categoría. Pero en el día eso debemos sacar, a no ser que sea sábado, porque nosotros abrimos los sábados, pero la gente de OPAZ y la agencia no trabajan los días sábados, por ende se entrega el lunes, porque nuestro sistema se complementa con el de ellos y ellos nos tienen que autorizar a nosotros para poder hacer la impresión de los registros. Y la renovación, así como te comenté, ¿verdad? Existen nuevas exigencias por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿verdad? Por decir, por llamarlo así, ahora se pide vida y residencia, hay que hacer el curso de capacitación para primeros auxilios. Por suerte, ¿verdad? Y a través de la gestión del intendente, ¿verdad? Entonces, en conversación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, nosotros pudimos acceder a eso. Entonces, tiene esa facilidad el contribuyente, ¿verdad? De no tardar.